Bueno, gracias a Dios, aquí estamos en un nuevo video para YouTube Entonces, bueno, vamos, Dios los bendiga Que les quiere, les deseo lo mejor Gracias por el apoyo de donde eres Déjame tu nombre, tu país Déjame un comentario, un me gusta Comparte, suscríbete, comparte con tus amigos Y gracias, gracias porque he recibido Buen, buen, buen comentario Y buen apoyo de la comunidad de YouTube Que bendición oremos Gracias a Dios por esta oportunidad Vamos a reaccionar a la Rosa de Guadalupe Bendice a todos estos niños, jóvenes Que aprendamos Ayúdanos Y gracias por la oportunidad de estar en Twitch, en TikTok Y en todas las redes Y en YouTube, en Jesús Amén Amén ¿Qué tiene que ver el mar con esa música? ¿Qué tiene que ver el mar? ¿Eh? Uy, empezamos fuerte, empezamos fuerte Esa recocha que es Esa co... Ay, yo lo cogía así, así borracho Lo cogía Pero así Pero así Duro Que suene, pa' que afine Pa' que afine ¿Qué es esto por Dios? ¿Qué es esto por Dios? Uy, no Uy, no Uy, no Pero ¿Qué doctor tan frío? No, en serio Ey, no Pero ¿Qué doctor tan frío? ¿Cómo va a decir de una así de repente? No, eso se hizo con amor Uy, no No, 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 no Hasta a mí me dolió Doctor que... Que... Que no tuvo... Que no tuvo... Tacto El doctor tiene que tener tacto Hablar... Hablar Que una no Mala noticia Su hijo murió De una así Pa' lo seco Pa' lo seco Ay, ese doctor ¿Qué? Ese doctor ¿Qué? Pero bueno Esto es una bendición Todo es una bendición Por la plata De razón Esta es la realidad Mira que esta es la realidad Esa es la realidad Yo no diré nada Yo solo Este... Ah... Ah... Dinero y dinero y dinero No hay soborno No hay soborno Si a la justicia Si a la verdad Eso era todo por hoy Espero que les salga gustado Gente de YouTube Ahí reaccionamos con bendición A la Rosa de Guadalupe Mañana Otro día No sé cuándo se subirá este video Pero la idea es que este video Este resumió En YouTube Los YouTubers Terminemos con una oración Gracias Dios Porque eres bueno Misericordioso Gracias por esta oportunidad Que nos da siempre De compartir Ayúdanos Señora A no estar en rumbas Ayúdanos Señora A no tomar bebidas Ascólicas Ni drogarme Ni nada de esas cosas Que seamos jóvenes Que seamos jóvenes Y siempre con Dios Yo me voy a dormir Que bendición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!